19 de la temperatura, abrimos la polémica, primera cita, momento inolvidable para muchos y olvidable para otros. Totalmente, bueno, para ustedes que tienen que tener la primera cita, vamos a empezar el debate con nosotros. Paciencia. ¿En la primera? Sí. Paciencia, tanto sí. Uy, si ya te tiene que tener paciencia. Como que Uy, si representa un esfuerzo. No, paciencia del autocontrol, de estar medido en los términos, no ser parte en la primera cita. Prudencia sería la palabra. Prudencia, sí. Cautela. O sea, no dirías, por ejemplo, algo que es, que genera un poco de polémica, la ideología política de una, ¿viste? No, no, ni lo que sea. A menos que habilite la charla. Claro. Tampoco va un te amo. No, claro. Tampoco va a nombrar a tu ex, por ejemplo. En la primera cita, o sea un te amo, te dejan. Ah, bueno, ¿cómo decir te amo? Que sos floreciente, te enamoras de ahí nomás. Es un montón. Te amo me parece muy grande. Pero hay gente que es muy enamoradita. Pero en la primera cita. Ni te amo ni te quiero, si sos un desconocido prácticamente. Te quiero tampoco, ni te adoro. Bueno, pero para, quizás estuviste detrás de esa conquista durante mucho tiempo, porque estás enamorado. Se te da la chance, vas, se da quizás el primer beso y algunos, yo conozco algunos que tiran un te amo. No, bueno, es un montón. Y así les habrá ido. Me quiero casar con vos, quiero vivir con vos toda la vida. Ojo que eso pasa, ¿eh? En la primera cita. No, es un montón. Para mí la primera cita tampoco tenés que hablar de tu ex. También. Ay, ¿sabés qué? Con mi ex veníamos seguido a este lugar. A menos que tenga tres hijos, ¿no? No, tampoco. ¿Y qué no le va a decir? No, bueno, ahí sí. Yo creo que le tiene que decir que tiene... ¡No! Que está divorciado. Sí, pero no hablar constantemente de tu ex. No, está bien. Ni hacer comparaciones. No me gusta cuando mienten y te dicen, no, tú eres soltero y está casado. Pero lo de mentir, pongámoslo ahí, porque quizás una mentirita... No, bueno, es un montón. Sí, pero pasa. No, bueno, pero una mentirita siempre viene bien. Pasa. No, no, no tengo hijos, después tenía cinco niñitos, ¿viste? No, porque después si prospera, te vas a enterrar vos mismo en esas mentiras. Pero una mentira piadosa está bien. Si es necesario, si es necesario. Quizás el tema ha llegado el mejor peinado y te pregunta, ¿cómo estoy? Igual es la licita, muy bonita. No, no, no. No está mintiendo, pero no importa. Eso es parte del coqueteo, pero estamos hablando de cosas más serias. Claro. Cosas que después con el tiempo van a salir a la luz y vas a quedar mal. Ese, no. Por ejemplo, estoy en el CODEME, ¿se dice o no? ¿Ah? ¿Cómo? No. ¿Estoy en qué? El registro de deudores, no. Ay, no, no. Suponete que tengo una deuda... Y para eso no suma ese dato, no aporta. En la primera no, pero después capaz que sí. Claro, después capaz que sí. Porque las deudas no te las voy a andar pagando, ¿viste? Claro, nunca pidieron un libre de deudas, ustedes en el CODEME no, ¿no? No, no, soy muy joven. Bueno, ya les va a llegar el tiempo. Bueno, ese sería uno de los tópicos que no, en nuestro caso, ¿no? El primer beso, la primera cita. Sí. Bueno, si pinta, sí. Sí, sí, sí. Si pinta, sí. No nos vamos a poner tan estricto. Ese está uno de los... De este estudio. Re difíciles eran ellos. No sé. Bueno, queremos que ustedes... No, no, cuéntalo. Si da, pinta, bueno. Sí, pinta, bueno. Que pinte lo que pinte. Bueno, vamos a también preguntarle a ustedes, por supuesto, que nos digan cuáles sí, cuáles no. Pero este es un estudio que se llevó adelante en la Universidad de Florida, donde se le consultó a una gran cantidad de mujeres y de hombres acerca de qué sí y qué no para una primera cita, sobre todo para tener el éxito de esa primera cita y que te vuelva a llamar y se vuelva a concretar una segunda cita. Entonces, Jace Morán, que es un psicólogo especializado en situaciones sociales y también en la conducta de los seres humanos, estudió esta primera cita, que la verdad es algo tan común, pero dijo, me voy a dedicar a estudiar qué sí, qué no. No solamente se dedicó en el comportamiento de las personas, sino también a través de una serie de Netflix que habla acerca de las primeras citas y de allí sacó su conclusión. Miren, ahora ya se estudian hasta las series de Netflix. Bueno, a partir de allí les voy a leer solamente algunas de estas consideraciones que tuvieron tanto hombres como mujeres. Bien. Por ejemplo, las mujeres aseguraron que consideraron como posible el primer beso en la primera cita. Como que estaba bien. Lo que no, emborracharse. En la primera cita dijeron que no. Los hombres consideraron que en una primera cita, para que sea exitosa, tiene que haber una charla profunda para conocer a la mujer y, mientras tanto, que les gusta que sean divertidas y que también se puedan reír de los chistes. Eso al menos. Era un chiste malo. Y bueno, a reírte igual. Otro de los comportamientos es hacer cumplidos. Por ejemplo, te traes un chocolate. Ah, un montón. Un montón. Me trae un chocolate. ¿Está bien eso? Claro. Y escuchar y ser amable con la otra persona. Por ejemplo, primera cita. ¿Le abro la puerta del auto o no? Sí. No. Ay, sí, a mí me gusta. Pero si no sos mi chofer. No importa, pero hay chiste que le gusta. No, pero es como una parte de... Para mí lo hacen de... Te lo hacen de la primera vez y nunca más. Está bien, pero yo estoy preguntando. Que de bajarte, abrirme la puerta, pase bella dama. No, no, no. Sí, no, sí. Es una cuestión de... Adelante, mi princesa. No, no, no. No hay chance. No me volvés a ver en tu vida. Bueno, está bien. No. No te dicen nada. Entramos al bar. Entramos al bar. Sí. Yo te acomodo en la silla. No, ¿qué pasa? Yo me puedo acomodar sola en la silla. Es moderna esta niña. No, no, no. Fíjate que con Sofía quizás así funciona. Sí, a mí me gusta eso. Me parece como... Caballeros. De caballeros. A mí me gustan los hombres caballeros. ¿Me llevo una vela? No. Y enciendo una vela, por ejemplo, no. No, porque tenés que ir a un lugar que ya tenga la vela de última. No sé. No, no va. Pará. Qué poco romántica, Clarita. Me estoy dando cuenta que... Pero la vela, ¿qué? La que tenía el cajón para cuando se corta la luz, ¿eh? ¿Sabes? ¿Y a vos qué te gusta? A mí es que ya he quedado tan desactualizado yo con la primera cita. Bueno, o cómo fue tu primera cita con la publica, por ejemplo. Claro, estamos hablando de las primeras citas. ¿Fue exitosa o medio... Fue... Fuimos a comer, me acuerdo. Ajá. Sí, sí, sí. En un auto que me había prestado a mi papá porque yo había chocado hace muy poquito tiempo. Me faltaba de mala vida. ¿Sí o sí hay que pasarla a buscar a la muchacha o se pueden encontrar en el lugar? Yo me voy y me encuentro. Yo la puedo. Por las dudas. Che, nos vemos en tal lugar. Sí, sí, por las dudas. Ok. En el primero, al menos yo. Claro. ¿Ustedes se acuerdan de esa primera cita o no con sus parejas actuales? No me acuerdo cuál fue mi primera cita. ¿Pero con tu pareja actual? No tengo pareja actual. Ah, perdón. ¿Perdad? Él siempre me intenta sacar con tirabuzón las palabras. Quizás tenía. ¿Vos, Sofía? No, sí, claro. ¿Y? ¿Dónde fue? ¿En un restaurante? En un restaurante. ¿En un restaurante? Él te invitó por WhatsApp. ¿Me gusta la cita restaurante o ir a tomar algo? ¿Ir al cine, ponerle? No va. ¿Y si no podemos cruzar dos palabras? No, no puedes charlar. ¿Te tiras brazos en el cine? No, no, no. No hay chance. Tampoco va, claramente. Son desconocidos prácticamente. No me toqué. Otra cosa que saben... Pero si ya llegaste al cine, porque bueno, hay una intención. No, pero no, no. Brazos en el cine no van. ¿Saben qué aleja a los hombres de acuerdo a este estudio? Que a veces pasa. Yo tengo amigas que lo han hecho. Entonces, ¿viste cuando hablan de, no, yo quiero ser madre, quiero tener pareja, me quiero casar? Es como que los ha espantado. No proyectes tanto. No, en la primera cita no. No, es verdad. Después hay que ver qué intenciones tiene cada uno, si funciona. Pero en la primera cita decir eso no. Y otra cosa que les gusta a las mujeres es ser amables. Yo siempre he dicho, planeo morir en La Paz. Me parece que es importante que quede claro. Sí, pero después de la vida te puede llevar por muchos caminos. Pero en la primera cita le comunicas a la chica, planeo morir en La Paz. Antes, ahora ya no. Si tengo mi esposa, ya estamos casados, lo tienen clarísimo. Después puede pasar o no, pero es como decir, mirá, yo me jubilo y me voy a dar la paz. Ajá. Bueno. Bueno, está bien. ¿Está mal? No. Para primera cita me parece un montón, pero bueno, capaz que con el tiempo se puede ir comunicando. Claro. Y sí. ¿Y qué más, chicas? No, y la otra... Tarjetitas, ¿ya no se usan las tarjetas? ¿Qué? ¿Qué tarjeta? ¿Con tu número? ¿Habían tarjetas tan musicales? No, no, no. ¿Cómo es eso? ¿Tarjetas musicales? ¿Tarjetas musicales? ¿Tarjetas musicales? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí. Igual había y traía una musiquita. Una musiquita. ¿Nunca las has visto? Ay, sí sé cuáles. Que vienen de Navidad, vienen de todas esas cosas. Claro, muy bonitas. Sí, ese, ese. Y traían un osito, un dibujito de un osito con globos. Pero igual va cambiando de acuerdo a las épocas. Mirá cómo Clarita tiene muy marcada su generación. No, eso a una chica no. Y nosotros tenemos otra. O sea, un peluche no tampoco. No, el peluche es para la primera. Son carísimos. Juntan ácaros. ¿Dónde lo meto? Escuchá, Clarita. Esa, esa es. Ay, sí. ¿A quién no le habrán regalado? No, no. A mí hace muchos años me regalaron una de esas. Sí, sí. Sí, era común. Era como una novedad. Después te peleabas y te tiraban todos los... Sí, tal cual. Los peluches. Los peluches, la cartita, sí. Tal cual. Yo nunca regalé un peluche igual que no me hagan. No, no, chicos. No es una buena inversión un peluche. Porque eran caros y no, no me alcanzaban. Son carísimos. Es una locura lo que salen. Esos ojos gigantes. Ay, ¿qué hacés después? ¿Dónde lo pongo? Los tiran algunas. Los tiran, que he visto chicas muy despechadas. No, hay que donarlo de última. Hay que donarlo a un niño que lo haga feliz. Sí. Claro, exactamente. Bueno, la primera cita, viste, que da para mucho. Y van a ir llegando mensajitos, ¿eh? Que habrán hecho cosas locas que habrán hecho, por ejemplo. Para la primera cita. Yo estoy viendo algunas imágenes ahí, son muy románticas, muy bonitas. Sí. Tomar un vinito me gusta. Sí, pero a él le metieron mucho vino a la copa. Sí, estaba cargadita la copa. Esos dos terminan, no olvidar. Terminan pasado de rojo. De copa. Y la segunda cita, ¿la hacés ahí nomás o la hacés hay que esperar un poquito? Sí, depende. Mirá, estratégicamente lo mejor es esperar, aunque te mueras de ganas. ¿Ah? ¿Cómo? Estratégicamente. Esto está estudiado por Harvard. Esta es de la Universidad de Florida, viste, cambié de universidad. Florida. Todos los que están acá deben haber tenido esta experiencia. A ver. Lo que te recomiendan los expertos en la materia es que vos después de la primera cita estires la segunda, aunque te mueras de ganas. Si él ya te escribe al otro día y te dice, nos vemos hoy, vos le decís, no, no puede. No, de un día para el otro no va. De un fin a un fin se te va a coger. Pero sirve hacerse rogar. A la semana le decís, déjame que ahí estoy viendo la agenda, bancame. No, está no. No, no, no. Eso no. No, el desinterés aburre. El desinterés aburre. No se hagan un copa. No me gusta. A mí a la primera, que te me hacía así el lindo, nos vimos, chao. Yo opinión igual. ¿O no? Yo opinión igual. No. No sé. ¿Hay que contar los defectos en la primera cita? ¿Los propios defectos? Claro, viste. Y depende de cuáles. Soy muy desordenado, soy desordenado, no sé. Claro, depende de qué defecto. Depende de qué defecto. Yo creo que después es mejor que se vayan a enterar. Hay algunos que yo no les contaría, capaz. Fabi, no te agarro vos, ahí atrás de cámara. La gente está como loca. Bueno, qué buen tema, Sofía. Esto va a generar mucha repercusión. Me encanta. Aparte, depende con quién salís en la primera cita. Viste, suponía que si conociste a alguien en redes sociales y no era, como te decía en la foto, ¿qué hacían en la primera cita? Ah, ¿cuál sería tu reacción si el de Tinder no era tan apuesto? Y otra pregunta que quiero hacerles. Cuando no buscas amor, ¿es lo mismo que cuando buscas amor? No sé si me explico lo que quiero decir. No, cuando vos quizás, quizás es una primera cita, pero vos estás en un ámbito relajado. Es decir, yo no quiero compromiso. Hay primera cita. Eso me parece que es que... Son dos distintas primeras citas. Claro, porque está el que no quiere compromiso, quiere salir por salir con alguien. Y está el que busca encontrar la pareja. Para mí, la primera cita no comuniques que estás buscando. Tantea. Tampoco te vas a tirar el piletazo de estoy buscando una novia. Claro. No, no seas ñoño, para un poquito. No, pero viste la mierda. Así le vas bebiendo, qué pinta. No, pero viste que en el estudio dice que a los hombres no les gusta la mujer que dice de una que quiere ser madre, que se quiere casar, como que los espantos de la... Otra cosa, yo le robaba el Internacional a un tío, me bañaba en Internacional. ¿El perfume? ¿Cómo va vestido? Esa es otra. ¿Cómo va vestido? ¿Está bien o está mal? Está bien, hay que ir con rico perfume. ¿Está bien o no? Sí, sí, es importante. ¿Cómo te vestís? Me daba como los pitufos, azul con el Internacional. No, pero en la primera cita, ¿cómo te vestís? Si depende del lugar al que vayan. Sí, con lo mejor que tenés, con lo mejor que tenés. Es lo mejor que tenés técnicamente. Sí, mínimo, planchada la remerita. Pasale un jaboncito blanco en la aureola de la axila. Para mí las zapatillas o los zapatos sucios no va. No. Ay, ¿sabes que no le miro los zapatos? ¿Vamos por remeras de fútbol o no? No. No, no vamos por remeras de fútbol. Nunca. Quizás son muy fanáticos de Boca. No, no, no. ¿Sabes qué me da bronca para ti? Y que has sacado a la luz un tema muy interesante. La remera de fútbol solamente la podés usar para ir a jugar al fútbol, para ir a ver a tu equipo simpatizante o de última para ir al gimnasio a entrenar. No, vamos a ir de viaje y nos vamos a sacar una foto de la Torre Eiffel con la remera de Racing. Claro. Qué bronca que me dan los varones que se ponen la remera de Racing para ir al Champs-Élysées con la señora. De Racing. No. Pero puede ser de cualquier club. De cualquier club. Hasta me da mucha bronca. En la Sagrada Familia con la señora, con la del millo. Clarita, por ejemplo, yo leo al Che Guevara, me gustan las ideas de izquierda, y voy a la primera cita con remera del Che o no? Tampoco. O no sé, yo leo a mi ley, me gusta mi ley, la ultraderecha, voy a la, mirá, el Chicho, por ejemplo. Voy a la primera cita con remera de mi ley. Y por eso te decía, no, es un montón. Hablar de la ideología política es un poco, igual que tanto de religión, viste, a veces te ponen... Y yo te exploraría un tanto las redes sociales, a ver qué publicas. Hoy ya se usa mucho eso, ¿no? Y eso, pero antes, por ejemplo... ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre, ese... Esto qué. Stocking. ¿Este qué? Y igual es medio fuerte el término, es acosar. No, está mal, está mal. Pero nosotros lo usamos como chusmear ahí las redes. Chusmear, claro. Pero antes no tenías para chusmear, era con lo que te encontrabas. No, antes era con cerrado. Vamos a morir. Yo ahora haría como una exploración ahí de las redes, qué publica, cómo se trata con el otro. Bueno, chicas, han instalado un tema, por demás, interesante. Pero que quede claro que la remera de fútbol para ir a pasear con tu señora, no. Discutible, discutible. Yo fui con una... No opinión. Yo fui con una del Chapulín Colorado un día, porque a mí me gusta mucho el Chespirito. Soy un loco por Chespirito. Sí, pero el Chapulín Colorado no va. ¿Y a dónde fuiste? A una cita, con el corazón del Chapulín Colorado. No, y no la volviste a ver en tu vida, seguro. No me acuerdo. Si funcionó o no, pero bueno, manifestaba... Si no te acordás es porque no funcionó. Y es posible que no.